Dime tus besos, dame tu amor, dame tus besos, quiero tu amor Dime tus besos, dame tu amor, dame tus besos, quiero tu amor Desde Nueva York, para el Ecuador eterno ¿En el río? Aquí en el río, aquí en el río, aquí comenzamos Super bonito, Ecuador Comparté producción de presente esta noche Con una noche el señor contigo, casi no lo hemos pensado en ti Casi no lo hemos pensado en tu cariño, casi no lo hemos pensado en tu amor ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Dame tus besos, dame tu amor, dame tus besos, quiero tu amor! ¡Dame tus besos, dame tu amor, dame tus besos, quiero tu amor! ¡Esta noche quiero agradecer a Ecomanteme por esta invitación y con este premito me despido! ¡Gracias, Ecuador! ¡Gracias! 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 Y por supuesto, como todas las cómicas, aquí vemos por ahora. Estamos aquí allá, están en cámara, están observando en este momento. Desde México, él es nada más y nada menos, más conocido como... Batman. Recibimos con un aplauso. A los que quieran tomar las fotografías del recuerdo, pueden hacerlo con todo gusto. Aquí está Batman para cautivar a Alexandra Villa. A ver, el señor fotógrafo Alfredo Arevalo, venga por acá, señor Alfredo Arevalo, fotógrafo. A ver, mi querido Gustavo, por favor. Acá está la cámara, por favor. ¿Por qué me tiene que cautivar solo a mí? ¿Por qué no respo a las chicas también? A todo el mundo, todo el mundo puede tomar fotos en este momento. A ver, una foto para el recuerdo. Vamos a pedir a alguien más si quiere tomar una foto de recuerdo con Batman. ¿Cómo se sienten esta noche? ¿Cómo se siente compartir con los amigos de Ecuador? Perfecto, me siento muy bien y les agradezco mucho por la invitación. Y bueno, espero que la disfruten. Gracias. ¿Qué es lo que va a realizar en esta noche Batman? Bueno, estoy en la mejor posición para que se tomen fotos conmigo. Te cuento el que va a pasar por las mesas o él se va a acercar allá, está solito por allá. Ha dejado el Java Center donde se encontrarán más de 2.000 disfraces, digamos, de Batman, de Roby, de toda la gente, digamos, que le gusta lo que es el disfraz. Estarán viernes, sábado y domingo en el Java Center, lo que es la 11 avenida y la 38, creo que es verdad, Batman. Él ha dejado estar allá por venir para acá con nosotros, así que estará toda la noche con nosotros. Muy agradecido por verte aquí en El Comán TV. Muy bien, también yo pienso que ya se acerca Halloween, ¿verdad? Entonces, para todos los que quieran sus disfraces pueden contactarse con mi estimado amigo. ¿Puede usted darles un poquito de su información? Bueno. Claro que sí. También estamos fabricando ahora. Mi nombre, me pueden encontrar en Facebook como George Milches. Y mi número de teléfono es 718-669-2939. Estamos a la orden. Creamos los disfraces a la medida. ¿Ok? Te haces el número. Muy bien, chicos, chicas. Ya saben, así es que si quieren un disfraz a su medida para Halloween, que se acerca muy pronto. Entonces, no dudan en comunicarse con nuestro querido y amigo, el Batman. ¿Ok? Queremos ver el besito, el besito. El besito. No, la toma, la toma. ¿Qué haces? El besito, el besito. La toma, la toma, la toma. Ahí está la toma. ¿Ves la cámara de Robán? Aquí está. Ahí va. Ahí vienen las cámaras. Cuidado. ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto! Prohibida mirar acá. ¡Foto, mira! ¡Ya va, man! Ya, ahí nomás. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a Batman porque no es fácil disfrazarse. Hola, cuidado que yo soy chica, difícil. No, bueno, con mucho cariño, mucho respeto. Así es que todas las chicas, todas las chientes que quieran tomar fotos con mi estimado amigo el Batman, está por aquí presente y estará acercándose a su mesa o los que deseen pueden acercarse a la mejora del Batman. ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También queremos enviar un saludo para todos los amigos que ya se están reportando a través de las redes sociales en diferentes lugares, en diferentes partes. Estamos en vivo y en directo a través de www.ecuamantv.com www.ecuamantv.net En todo el mundo entero, sintonía total. Claro, por supuesto, y como lo dijimos desde un principio, nada de esto sería posible si no fuera porque estamos festejando el duelo de las redes sociales, por supuesto, y representando a Nueva York tenemos a nuestro amigo Equamen TV. ¿Dónde están las palabras por Equamen? ¿Y por New Jersey? Estamos con nuestro amigo Pepe, también. ¿Dónde está nuestro amigo Pepe? Equa Social Media. Ahí están los amigos de New Jersey. Ahora sí, presentamos más artistas. ¿A quién tenemos en este momento, Alexandra? Tenemos a nuestro gran amigo José Cisneros. Recibimos con un aplauso al estilo rock dolero. ¡Que suele, 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 suele! Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma. El ala misteriosa, que cura las penas de mi corazón. Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma. En la ala misteriosa, que cura las penas de mi corazón. Conviertes en martirio, tu rosa y tu brindos, los años dorados. Y quiero que me dices, mirando primero, todo mi pasado. Todo lo que me dices, mirando primero, todo lo que me dices. Si es que eres tan bueno, si es tan bueno, si me has comprendido, salvarás mi alma. Todo lo que me dices, me la he volutado, para que lo dices. Si es que eres tan bueno, si me has comprendido, salvarás mi alma. ¡Y si es que eres tan bueno, si me has visto! ¡Dónde está el jugador! ¡Venga! ¡Ecomante! Confiaste en Valentín y yo, los años son ríos, a los años en tu lado, y quiero que me acudigues, mirando primero todo mi pasado. Todo te he dicho, nada te he ocultado, para que lo nubes. Si es que eres tan buena, si me has comprendido, salvarás mi alma. Todo te he dicho, nada te he ocultado, para que lo nubes. Si es que eres tan buena, si me has comprendido, salvarás mi alma. El aplauso para José Cisnero desde el Pro de Nueva York esta noche. Él ha venido y dejando un compromiso para visitarnos. Muchas gracias José. Bueno, gracias José Juan, gracias Pepito. Yo sé que están haciendo ustedes un mano a mano. Esta noche es un cadeo inolvidable. Un cadeo inolvidable. Gracias por la invitación y ya lo sabes, siempre que se puede. Estamos, tú sabes, somos amigos, compañeros. Y a los muchachos, creo que casi no conozco a ninguno. Pues deseo suerte y que esto de la parándula es lo más bonito. Se hace harta plata también, pero plata para lo más grande. Es que ustedes van a apoyar a nosotros, nosotros apoyamos a ustedes. Así es, es el apoyo mutuo, maestro. Y dice, señores, que ahora siguen pasando bonito. Chupe por ella, aunque va el pan. Dime Pepe. Ecuador. Ecuador, todos. Ecuador, todos. He visto con tristezas que tú ya no me quieres. Que por un paso he olvidado tus promesas de ayer. Pensar que eres lo misma. Y sin embargo no eres, ya te juro quererme. Y hoy me causa dolor. Me da pena que sea tan volumen sin alma. Yo también fui un tipo tan igual como tú. Por eso es que presiento pasar para tener la calma. Cuando veas que todos se aburren de tu amor. Te doy mi despedida. Te doy mi despedida. Jamás volver a verte. Por otra ilusión perdida. Por otra ilusión perdida. Como la canción es así. Me estás despediendo, DJ. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasó? ¿Se aburrió? Pon la otra. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente quisiéramos... Bueno, gracias, la verdad. Hay muchísimos... Antes de que se vaya, primeramente un saludo para todos los que están observando en el mundo entero. Coméntenos cómo está su carrera al momento. En qué lugares se ha estado presentando. Lugares de pronto importantes de acá en New York, New Jersey, en diferentes estados. Bueno, yo... Gracias a Dios fuimos a Italia, a España. Fuimos a Panamá. Y gracias a Dios nos ha ido tremendamente bien. Estamos llegando por acá. Estamos en el... Haciendo el nuevo CD. Que ya, pues, antes de Navidad yo creo que sale. Y, bueno, visitando a los amigos y... Aquí con Calito Production, que es el responsable de todos tus éxitos. Muchísimas gracias. Le deseamos éxitos y... Adelante siempre. Gracias. Gracias, Joaquín. Señores. Mi estimado, vamos a despedirlo como se merece. Fuerte, fuerte, fuerte. Un aplauso para José Cisnero, desde el France, Nueva York. Y vamos a tener muchos artistas más en esta noche. Ya están llegando poco a poco también. Artistas de renombre internacional. Excelente voz, excelente talento. Lo que pasa es que esto pasa en los mejores lugares, en las mejores familias. Pero... Le vamos a dar de corazón, porque yo estoy disfrutando mucho de esas hermosas rojonas. Que suene. A ver, fuerte, fuerte las palmas para José Cisneros. Que suene. ¡Sí! Muchas gracias. Yo pienso que... Yo pienso que eso es el elemento de todo artista. Porque... Todo artista merece su... Su beneficio. Que son las palmas. Yo pienso para... Que ellos se puedan inspirar. Para que ellos puedan seguir luchando por crear y por conectarnos de su voz. ¿Verdad? Así es. Y vamos a tener en instantes también... La presencia, nada más y nada menos que... De los hermanos Carréon. Le gusta mucho la música de los hermanos Carréon. Y me acuerdo del Guadalé, Guadalé. Ya creo que está lista en este momento... Jasmine, La Incomparable. ¿Ella viene directamente desde dónde? Desde Manaví. Manaví, Manaví. Muy bien, muy bien. Y ahora viene desde el flow. Pero vamos a recibirla como ella se merece, como ella debe recibirse, como una reina. Así es que vamos. Para ver las palmas, para Jasmine, La Incomparable. Muy bien, muy bien. Nosotros ya sabemos quién es... Carlitos Vera Produ Pieps presenta La, 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 la IMPOMPARABLE Jess Buenas noches amigas y caballeros Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes Por amor haría todo, por amor no sé arriesgar, por amor en verdad y en verdad Este amor es tan paciente, este amor es tan especial, yo te amo con toda sinceridad No pretendas engañar, no confundas la verdad, yo no quiero llorar más, solo ven Ahora sí me quiero que te acompañes con las palmas la gente alegre, la gente ecuatoriana Y yo sé que hoy llegado Ecuador contra Estados Unidos, vamos a ver la gente ecuatoriana Que vengan las palmas, la alegría Por amor haría todo, por amor no sé arriesgar, por amor en verdad y en verdad Este amor es tan paciente, este amor es tan paciente, este amor es tan especial, yo te amo con toda sinceridad No pretendas engañar, no confundas la verdad, yo no quiero llorar más, solo ven tu sueño No pretendas engañar, no confundas la verdad, yo no quiero llorar más, solo ven tu sueño Solo ven tu sueño Solo ven tu sueño Y donde estamos las mujeres alegre El disco Carlitos Mera, vamos a regalarlo Alvaro o las mujeres le gritas Que suene la espalda, que suene Ahora sí La gente vamos a olvidar los problemas y vamos a aplaudir bien fuerte Pueden los aplausos de suene ¡Vive Ecuador! ¡Ay que rico! Señores, ladies and gentlemen Para mí es un honor estar aquí, otra vez compartiendo con Ecuador Y mi padrino Pepito Segovia y el rumbero Muchas gracias a los hermanos Remache por recibir a la gente ecuatoriana Que viene a saborear la gente, el artista ecuatoriano para todos ustedes Yo quiero ver a dónde están las mujeres que mandamos en la casa ¿Dónde están las mujeres alegres? Ahora sí, los varones, los machos Que son los que mandan en la casa y tienen los pantalones bien puertos Vamos a ver Varones, no me hagan decepcionar porque la mujer los varaga ¡Varones, un chifilo bien fuerte! ¡Qué rico! Quiero saludar a Mildre, a Anita Ferias que también la vi A mi querido amigo Luis Valde, su esposa y las niñas que van a debutar Todos los artistas presentes, todos mis amigos Luis Arrelega como siempre, sus lentes, fotográficas, donde sea Mi gente ecuatoriana, lo dejo con otro tema inédito de la incomparable Yasmín Y yo quiero ver dónde está la parejita alegre o la damita alegre Vamos a ver Uno... Ok, ok, vamos a ver Aquí en la puta, la cumpleañera Ok, vamos a ver si la cumpleañera está animada Vamos a ver si la acompaña la gente ¡Mujeres, un grito de histeria! ¿Varones, ustedes escucharon? ¡Varones, un chifilo bien fuerte! ¡Mujeres, un grito de histeria! ¿Qué pasó, mujeres? ¡Mujeres, un grito de histeria! ¡Mujeres, un grito de histeria! ¡Mujeres, un grito de histeria! Ahora si los invito a bailar, todo mundo se quiere bailar, eso Y yo veo quién está animado Canto el son de mi tristeza, conspirando palabras a ti Siento que de mi alma brota tanto, tanto amor sueño a ti Vibra toda mi alegría, este canto inspirado a ti Que lo siento con amor fervente, que me ataca y me mata más Que lo siento con amor fervente, que me ataca y me mata más Y ahora es la gente negra, a ver, volví a hacer más El problema es que nos venimos a bailar y a divertir Juego para vivir así Pero quiero que tú me comprendas, quiero tu amor tan solo para mí Que palpita mi corazón, grito, tan firmera y es una pasión Que bailando y tomando un trago, mi pechito canta autor Que bailando y tomando un trago, mi alegría desbordó Que bailando y tomando un trago, mi alegría desbordó